hola mis amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión mis amigos salimos de gira con leo así que bueno amigos que se hasta el final de este vídeo que este vídeo va a estar buenísimo así que bueno dejen un buen me gusta una meta de like leo 35 likes allá venimos con el otro pibe ya así que bueno miren esta tremenda vista que estamos acá así que bueno amigos así de este momento comenzamos la gran gira por el pueblo que se llama vivo seco este pueblo se llama vivo seco así que bueno vamos a andar allá un chanita con un chanito menor así que no se lo hay la chapa patente no bajar a la misma gala así que bueno casi macho cócteles me llamo a los garros me llamo a los garros miren los pueblos de los garros chocando estamos bien cerca nos vemos que son muy bien lejos los pueblos miren y son que tiene y no son gano oye que limpar ya ¡Gracias! 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 ¡Se desarmaba ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le voy a desarmar a todos? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó amigo? ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! Venga esto! ¡Es que se atañen! Estados aún fueron sem лич como button! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieres! ¡Vamos, conduce! ¡Vamos! ¡Vasa bueno! ¡Hablo! ¡Ven! ¡S caos! Vale, vamos, vamos Ahora hacemos lo que está así, así, así Eh, qué malo Qué conchera, pero bueno Qué malo Qué bello Sí Ah Cuidado con las ondas Cuidado Cómo están, amigos Uy, más que mal, cómoda nación ¿Se escucha bien, o no? Nos hemos conseguido Y ahora tenemos que ir hacia abajo Ya no es que hemos montado Ya no Adiós ¿Se escucha bien, o no? No ¡Vamos! es que no hagan esto, no intenten en casa cuando quieras hablar acerca del teléfono tipo ahí mirá que onda es esto es que me miré de 15 minutos vamos a ver, vamos a ver con Mónica me ando y se le ve a la sombra del pito vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver venga, si pueden subir vamos a ver, a miñatero, a miñatero a miñatero a miñatero a mi caballo a mi caballo, a mi caballo hay una sensación de salta chango hola no, no, hola, tengo miedo tengo miedo tengo miedo, hola al final leo, saltaría de ese lugar dos likes y lo hago uno mete, like, salta si lo mismo tenemos la nave mía, no puedo ver amigos acá estamos tremenda vista hay dos camiones en la ruta por ahí así que bueno amigos en este momento vamos a hacer una miniatura vamos a hacer la miniatura ahorita mismo escondete la espada no, no no, no no no, no no, no acá estamos con los vagos acá vieron es que los vagos que los vean en el video a ver, saludos, saludos nos vemos ah tiene el cebador puesto ah, es simple ah, no, ahí está cuidado mal de agua, mal de agua, mal de agua no 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 no